Música Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya saben que en este canal siempre espero que estén muy bien El día de hoy vamos a hacer un maquillaje, le atinaste, es el maquillaje que ya traigo puesto Y te voy a confesar algo No lo hice yo No lo hice yo Y es que soy malísima en esto del maquillaje Bueno, no digamos malísima, no seamos tan honestos, ¿no? Digamos que me falta un poquito, soy una papita enterrada Bendito sea Dios si existen los amigos Porque para esto solicité la ayuda de una amiga, ella es Daniela y estoy segura que te va a encantar Es súper linda y también es buenísima en esto del maquillaje Miren nada más cómo me dejó Bueno, espero que sigas este tutorial con ayuda de ella Y que te encante y lo hagas Y ahora sí, Dani y yo estamos esperando tu foto Así que no se te vaya a pasar Bueno, vamos a ver el video Hola chicos, mi nombre es Daniela Zúñiga Y el día de hoy les traemos un maquillaje para las fiestas decembrinas Música Recuerda que debes tener tu rostro limpio y seco para poder empezar Comenzamos aplicando la base en crema para sombras en todo el párpado Música Ahora utilizamos un lápiz iluminador para resaltar el hueso de la ceja Música Peinamos nuestras cejas y posteriormente las pintamos para darle forma Pasando a las sombras aplicamos el color dorado en el párpado móvil Música Después agregamos el color oscuro en la cuenca del ojo para darle profundidad Música Utilizamos el delineador negro trazando poco a poco líneas delgadas hasta lograr el grosor deseado Aplicamos varias capas de máscara para pestañas o si gustas puedes agregar pestañas postizas Música Ahora pasamos a la aplicación de correctores Recuerda que debemos utilizar un corrector un tono más claro al de nuestra piel Aplicamos el corrector a lo largo de la nariz hasta llegar a la frente Música También en los pómulos por arriba del arco de cupido y en el mentón para resaltarlos Después fundimos los correctores para que la piel se vea más uniforme Música Aplicamos corrector para ojeras y lo fundimos al igual que los otros correctores Música Pasamos a la aplicación de la base Esta debe ser del mismo tono de tu piel Música Música Después utilizamos polvo para sellar el maquillaje Música 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 Posteriormente aplicamos el rubor para darle color a las mejillas Música Música Para finalizar le damos algo de color a los labios y un poco de brillo para resaltarlos Música Música Así es como queda nuestro maquillaje Ideal para las fiestas decembrinas Música Música Recuerda mi nombre es Daniela Zúñiga Y cualquier duda o comentario puedes hacerlo a través de mis redes sociales que se encuentran en la parte de abajo Música Música Y no te olvides de darle me gusta y compartir este video Música Música Eso fue todo el video espero que te haya gustado No se siempre quise hacer eso Recuerda que aquí abajito te dejo los enlaces donde tu y yo nos podemos mantener en comunicación Esta facebook, instagram, twitter y el blog También te dejo los enlaces de Daniela para que la felicites por su bello maquillaje Y también si tienes alguna duda o pregunta se la hagas a ella personalmente Espero que te haya gustado muchísimo en realidad Y si es así no te olvides de dejar tu me gusta o tu comentario Y también compartirlo con todos tus amigos Recuerda que en la parte de aquí abajito te puedes suscribir para que no te pierdas ningún otro video Te mando un beso y un abrazo y nos vemos hasta el próximo video Bye, bye Chanchan Caray, joda Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy Pero tengo amigos Ah, esa no se la esperaba Beso, beso, avientame un beso Oye, ¿qué hacen? Oli Oli Oye, pero así de a los sonos Sí Baila Está enojada